Oye mira, ten cuidado que voy armado y aparco en los vados porque soy malvado Que soy el que mejor rima de mi barrio, porque al que rime mejor lo mato Y el que la hace la paca, que soy un macarra que te cagas Así que ahora estás muerto de chinchas Mira, esto es como una partida de datos Y tú has sacado con tu dado un número menos elevado Que el que yo he sacado con mi dado, ¿te has enterado? Pues me lo explicas y me haces el favor, pero el caso es que al final te doy una hostia ¡A la que viva! ¡Te doy una hostia! ¡A la que viva! ¡A la que viva! ¡A la que viva! Soy el mejor y voy a ir casa por casa repartiendo bofetones Que sos todos maricones, ¿qué pasa? Ten cuidado, cabrón, que te voy a poner el culo como la bandera del Japón Mucho listo es lo que hay, caray No sé si os he dicho ya que yo soy el más guay Porque en mi barrio todos somos así Dialogantes, solidarios, transigentes, en fin, buena gente Y si lo niegas te doy dos días ¡A la que viva! ¡Te doy dos días! ¡A la que viva! ¡Te doy dos días! ¡Qué, qué, 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 qué! Has pasado a mi lado, has tenido la suerte de no verme mirando Muy cerca has estado de la muerte, chaval De nada, mi palabra es sagrada Mejor que gloria fuertes, menuda pingada Las cosas hay que hacerla con seriedad Que no te enteras, contrara Sois todos unos putos horteras Yo estoy dentro y tú estás fuera Yo como peras, tú mierda, ¿eh? Y recuerda si lo niegas ¡Te doy una hostia! ¡A la que viva! ¡Te doy una hostia! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué...! ¿Cuálo? ¿Cómo van a conseguir salir del gueto estos pringos? Tendrán que buscarse la vida. ¿Buscarse la vida? ¿Sabes lo que significa esto para ellos? ¿Y para mí? Esta es la casa madre espiritual de los chungos del oeste. Esto es como la meca para los judíos. Es como Kentucky para los putos pollos.